El Paraninfo de la Escuela Universitaria de Osuna ha acogido un encuentro de la Sociedad Deportiva de Caza para debatir diferentes asuntos relacionados con la situación actual que vive la caza en nuestra comunidad autónoma. Un acto que estuvo presidido por el presidente de la entidad, Manuel Jiménez Segovia, quien estuvo acompañado por Eduardo Muñoz Gordillo, coordinador de escuelas de caza, Mariano Castejón Martínez, responsable de sociedades de la Federación Andaluza de Caza, además del secretario de la Sociedad de Caza de nuestra localidad, José Antonio Graciachito. Durante el acto se trataron, entre otros temas, el silvestrismo, el control de predadores, el reglamento de ordenación, el orden de vedas, las presiones ecologistas o la figura del guarda del coto de caza, entre otros asuntos destacados. De igual forma, se mostró la disconformidad en algunos temas tratados con la Consejería de Medio Ambiente y se dieron a conocer todos los detalles acerca de la manifestación convocada en Sevilla para el próximo 27 de septiembre. Gracias por ver el video.